hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta complaciendo a muchos de mis suscriptores que me han pedido el arroz amarillo con cerdo pero con costilla con costilla de cerdo voy a hacer un arroz amarillo a lo cubano lo primero que yo hago es que la de mis costillas y ahora mi esposo me la va a picar aquí al medio para que no estén tan grandes o la pueden picar en tres pedazos yo solo lo voy a picar así al medio y vamos a encender el fuego voy a poner agua le voy a poner un poquito de sal y un poquitico de bicarbonato para que suelte todas esas toxinas lo vamos a dejar por cinco minutos así que ya regresamos para comenzar con nuestra receta del día de hoy bueno ya estamos aquí le vamos a poner así a una cucharadita de sal media cucharadita de bicarbonato eso va a ser que al hervir para que todas esas toxinas todas esas espumas prietas que suelta y botarlas porque ese le da también el mal sabor verdad al cerdo así que esperamos lo lavamos en agua fría y ya regresamos para empezar con el siguiente paso en a la vez que lo veamos así ve como suelta toda esa espuma a ver ahí para que lo vean bien bien entonces espuma todo eso son toxinas eso se va a botar todo el agua lo vamos a jugar bien con agua fría y ya regresamos bueno a la vez que la hayamos enjuagado ya tengo mis ingredientes cortados siempre van a estar al final de la receta porque a veces me preguntan no que no pusiste los ingredientes pero como saltan los vídeos como están saltando siempre el vídeo pues no ven prácticamente la receta completa y por eso lo voy a decir ahora desde el principio los todos los ingredientes están al final del vídeo así que lo primero que vamos a hacer es ya poner nuestro caldero al fuego para poner nuestra yo voy a utilizar en este caso manteca de cerdo como lo hacía mi madre ustedes pueden ponerle aceite o lo que deseen inclusive tiene hasta poquitos de chicharrón y yo le digo quiero decir algo no hay nada mejor como usar ingredientes naturales se puede coger yo tengo ahí esto apuntó a que se vuelve en polvo pero hay esta lunita pidiendo a la comida que todavía nada entonces se puede coger fuego medio bajo para que se nos vaya sufriendo de poco en poco y para ponerle ya después lo que es el puré el vino seco se le puede poner cerveza que si yo tengo ahí cerveza la voy a poner un poquito de cerveza porque queda riquísimo para ponerle también nuestra carne se perdonen vamos a ponerle laurel así un poquito una o dos hojitas entonces dejamos acá un poco que poche nunca se apuren para que las verduras se sofrían para que se hagan bien porque si no quedan con ese sabor medio crudo denle en su tiempito ahí suavecito sin apuro y ya regresamos vamos a poner aproximadamente de una a dos cucharadas le vamos a ponerle un poquito así de orégano un poquito de comino media cucharadita y vamos a ponerle ahora si esto es opcional porque esto a veces se le ponía cuando había cuando había vamos a revolver un poco la cerveza le voy a echar un poquito de cerveza y un poquito de vino seco vamos a poner vamos a poner aquí nuestra carne vamos a ponerle así un poquito de cerveza nada más solo un poquito para desgraciar esto un poquito se ve solo un poquito pero ya lleva más le pueden poner un poquito de azúcar yo no se lo voy a poner la verdad vamos a poner así pueden picar la costilla más pequeña si desean pero como ya digo complaciendo a mis suscriptores que dicen marty pero que se vea ahí el pedazo de costilla pues aquí está más grande no la puedo hacer porque si no no quedaría bien alzamos un poco el fuego ahí miramos y una cosa muy importante recuerden recuerden que siempre hay que cocinar bien la carne que se va a hacer con arroz nunca lo olviden siempre cocinar porque la verdad que he visto cada cosa que te ponen el pollo ahí así nada más y ya te ponen el ajo junto con todo esto no no por favor porque ese pollo no queda rico ese pollo es como crudo como hervido entonces siempre igual que al cerdo hay que cocinarlo la carne vamos a ponerle acá así y esto va a quedar esto tiene un olor que para qué y ahora hay que esperar a que esa carne se cocine vamos a ponerle nuestro vino seco vamos a ponerle nuestro vino seco un buen chorro así un buen chorro sin miedo que va a quedar riquísimo un poco más de cerveza así y lo otro se lo vamos a poner de agua le voy a poner un poco de vijol o colorante como se dice un poco así de colorante para que pinte el arroz pero normalmente a veces le pone la vija como en Cuba o el vijol que vendían ¿verdad? que es de la vija vamos a revolver para ponerle un poco de agua vamos a ponerle la sal que lleva en este caso yo solo le puse un poquito a nuestro sofrido si un poquito más para que hierve y cocine vamos a ponerle así ya después rectificamos ponle un poco más para que ella se haga bien ya vamos a dejarla aproximadamente media hora a 35 minutos para que esa carne quede bien rica con todo ese sabor bueno miren a la vez que esté así ¿qué vamos a hacer? vamos a poner nuestro arroz ya esto ya lo tiro al ojo pero como siempre digo para este este es arroz basmati pero si si ustedes usan el arroz jazmín pues pueden ponerle una taza por una de agua y si es arroz basmati una por una taza y media de agua o cuchara de caldo mejor dicho pero es para que lo sepan yo tiro al ojo me gusta que el arroz amarillo por lo menos a mí me queda un poquito melosito se le llama o no sopado ok como se le llama en mi país no sopado sopado pero que quede no tan desgranadito vaya miren lo dejamos ahí y lo vamos a tapar le vamos a dar nada más que ahora ya empieza a hervir le vamos a dar unos 7 minuticos bajamos el fuego nada más que empiece a hervir bajamos el fuego y ya hasta que veamos ese arroz que está seco bien bajito ok y deja que se cocine no lo vamos a revolver aproximadamente se va a demorar unos 15 minutos mi gente miren así es como está quedando ese arroz amarillo con costilla de cerdo yo nunca lo revuelvo yo solo lo voy a revolver a la hora ya de servir miren que rico está ya eso está voy a acompañarlo con qué con tachino una rica ensalada de aguacate y también pues esta receta que irá para mi otro canal blog cocina con martiti y jose unos calabacines con tomates cherry que quedaron espectacular así que sirvo ya para que vean su terminación en su fuente hasta aquí ya la terminación de nuestro arroz amarillo con costilla de cerdo petición de mis suscriptores así que espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica que haya complacido las peticiones que decían marti que quiero ver las costillas pues esas son las costillas todas las que están ahí quedó delicioso la verdad desearles a todos un buen día muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo como siempre digo si dios quiere y lo permite mi gente seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau 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 chau